Aburrido 220. Y no lo vas a ver. Bueno, sí lo vas a ver, pero lo vas a ver dentro de nuestro Patreon, porque va a estar completo, como si estuvieras pagando Patreon, gratis, pero dentro del Patreon para que te lo tripees y para que veas qué otras cositas hay allí, porque todo lo de esta semana, el episodio perdido, el episodio de Aburrido, y el que se vayan todos, se van a publicar completos en Patreon, abiertos al público para que te navegues por allí y lo veas allí. Así que aquí abajo está el link para que le des y te vayas a ver el Aburrido allá.